Rafael, toma Pero patrón Necesito que te quites el uniforme ahora mismo ¿Pero qué está pasando? Tranquilo, tú te vas a poner mi ropa Toma Dámelo a Escobar Entendiste el plan, ¿verdad? Perfectamente, patrón Bueno, vamos No lo voy a fallar Hola, buenos días Disculpa, lo que pasa es que estamos buscando al encargado de la empresa Vinimos por la entrevista de trabajo Ah, sí Y no, pero que vas a ver un simple conserje en donde está el gerente de esta empresa Obviamente que no sabe nada Bueno, vamos a sentarnos Y a ti, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre ensuciarme mis zapatos? ¿No ves que son de último modelo? Además, son súper caros ¿No sabías que dicen que si le van los pies a una persona, luego uno se va a poder casar? Y yo sí me quiero casar Disculpame, amiga Es que ella se pone muy nerviosa cuando viene a una entrevista de trabajo Amiga, no puede ser ¡Qué vergüenza! ¿Qué? ¿Qué pasó? Estás sucia Pero, pero, ¿cómo pasó? Amiga, creo que vas a tener que ir a cambiarte Porque imagínate que te sientes en la silla donde te van a hacer la entrevista ¿Vas a ensuciar eso? Pero, pero si yo ni siquiera tengo... No, amiga Tienes que irte ya de aquí ¿Segura? Sí, amiga Debes irte Tienes que ir a cambiarte Buenas ¿El primero para la entrevista? Yo Porque mi amiga está indispuesta Acompáñame, por favor Tranquila, señorita Yo le voy a buscar algo para que se cubra No, no, no Tranquilo Toma, ¿puedo usar esto? Es que no lo quiero ensuciar, sí Tranquila, póntelo ¿Seguro? Sí Bueno, está bien Muchísimas gracias, de verdad Tranquila ¿Cómo te llamas? Ay, mucho gusto Me llamo Michelle Mucho gusto Carlos Te permite ese currículo, por favor Ay, Dios mío ¿Y ahora qué hago? Si yo no sé leer No necesitas leer esto Yo te voy a demostrar Por qué me tienes que contratar Si me contratas Te juro Que nunca te faltará mi cariño Ah Tienes un excelente currículo Muchas gracias Pero creo que no será suficiente Quizás ni siquiera pueda quedarme con el trabajo Tranquila Ten fe, ¿sí? Bueno, está bien ¿Qué tanto conoces a tu jefe? ¿Crees que... ¿Crees que... Me pueda hacer la entrevista otro día? Es que... No quiero que me reciba así sucia Pues ya no será necesario Victoria, pero... ¿Por qué dices eso? Es más que obvio Que fui yo La que me quedé con el puesto ¿No es así? Pero... Pero ni siquiera Me han visto Mi hoja de vida Ya me cansé De que siempre seas una mosca Que siempre logres lo que quieres Pero Victoria Somos amigas Pensé que te alegraba Mis logros No me interesa A partir de este momento Ya no seré más amigas Y... Al fin Llegó el momento de triunfar ¿No es así? En el puesto De trabajo Se lo ganó ella ¿Qué? Mira, ya va, ya va Yo no hice Lo que hice en vano ¿Ok? De hecho, sí Porque Yo soy el encargado De esta empresa Rafael Es el conseje Y cambiamos de puesto Por un momento ¿Qué? O sea que Tú eres el conseje Sí, el mejor No entiendo nada Tú eres el encargado De esta empresa Sí Y el puesto es tuyo Así como lo escuchaste Muchísimas gracias De verdad No tenía esperanza De quedarme con el puesto Rafael, muchas gracias Por el uniforme Y ahorita te lo devuelvo Ok Y en cuanto a ti ¿Quieres ver tu nueva oficina? Sí Me encantaría Vamos Tratar de obtener beneficios A toda costa No nos hace realmente felices Y es esencial Apreciar el trabajo duro De todos los demás Y ser honestos Incluso cuando enfrentamos Nuestros propios problemas Los hechos y personajes No son reales Pertenecen a una historia De ficción Cualquier semejanza Con la realidad Son pura coincidencia Nadie Ha sido expuesto De manera negativa De manera negativa De manera segura De manera negativa De manera negativa Gracias por ver el video